Para este sábado 16 de diciembre, día del Festival de la Luz en San José, se estima para este sector una mañana con nubosidad entre poca y parcial, temperaturas cálidas y alta sensación de bochono. El debilitamiento en los vientos salicios favorecerá el ingreso de la humedad proveniente desde el Océano Pacífico hacia el centro de nuestro país, lo cual provocará el incremento de la cobertura nubosa hacia las horas de la tarde, generando la posibilidad de lluvias de corta duración en dicho periodo vespertino hacia San José y sus alrededores. Por la noche se estiman cielos entre poco y parcialmente nublados, ráfagas de viento ocasional y temperaturas entre los 16 a los 18 grados Celsius.